La lluvia no fue impedimento para que más de 600 docentes de los diferentes municipios del occidente antioqueño partieran desde el Parque Los Tamarindos y llegaran a San Jerónimo apoyando el pliego de peticiones del Magisterio. Los docentes aseguran que no es justa la respuesta del gobierno nacional. El interrogante, entonces en Colombia para qué hay dinero si no hay para la educación. Se están ahorrando 28 billones de pesos en la guerra, hubo una reforma tributaria, se incrementó el IVA en un 3%, entonces ¿dónde están esos recursos? preguntamos nosotros. Los docentes aseguran que continuarán con sus protestas hasta tener una respuesta positiva por parte del gobierno. Definitivamente no sé qué le está pasando al gobierno, que se está haciendo ojos ciegos a esta realidad. Y no es justo que tantos gremios a nivel nacional estén ganando por menos trabajo que nosotros, estén ganando mucho más. Los docentes esperan que estas marchas sirvan para llegar a un acuerdo lo antes posible con el gobierno nacional. ¡Que vivan los maestros cagados!